Damos y caballeros, ahora sí, a días de que le entreguen el diploma la mejor socióloga del país, Galia Moldavsky, la pizarra de Galia en vivo Hace tiempo que no bajes a pizarra, eh, cuidado, 4D, 4D ¿Cómo bajes a pizarra? Ahí estoy Encima hoy no traje un G, me hace buen culo Así que vamos a perdernos esa parte de la performance No Detrás que un jean upside, así que vamos a seguir Te digo que empezamos mal Arrancamos mal, arrancó mal Demasiado socióloga, demasiada sociología tiene esta pizarra Bueno amigos y amigas, bienvenidos a la pizarra del día de la fecha Y de hecho me sorprende no haberla hecho antes En realidad la que me sorprende no haber hecho antes es la pizarra de los Raúls Que en realidad es de donde un poco del origen de las Mabel están los Raúles Es el primer término que se populariza antes de que incluso se popularice las Mabeles Lo que pasa es que creo que no la hice porque el Raúl estaba muy de moda en el 2018 No es un término tan contemporáneo Y las Mabeles sin embargo sí siguen siendo muy contemporáneas Y de hecho han tenido un auge quizá después del 2018 Más alrededor del 2020, 2021, 2022 con la pandemia Con el ascenso de la libertad basa y etcétera Pero son también como producto de ese 2018 En cambio el Raúl estaba en auge en el 2018 Como que se creció y se envalentonó mucho en paralelo Son dos categorías que están muy vinculadas A la ola feminista del 2018 Al progresismo, un debate que la verdad hay que dar en algún momento Me parece que no se debatió todavía en Twitter El rol del progresismo en la victoria de Javier Milei Pero hoy no vamos a hablar de nada de eso Vamos a hablar de ustedes De tu tía que comparte posteos en Facebook De tu madre que manda cadenas por Whatsapp De la señora, tu suegra Que comparte fake news Y te dice es verdad, es verdad, es verdad Con ustedes, más ni nada menos Les presento Te lo voy a dar a vos, Mariano Las Mabeles Esta es la pizarra del día de la fecha Las Mabeles del mundo Las Mabeles de la historia Pero en particular las Mabeles argentinas ¿De qué se trata ser una Mabel? ¿Quiénes son las Mabeles? Yo para esta columna consulté con un sociólogo Antropólogo muy querido, Pablo Semán Yo quiero decirles que yo le consulté a él Sobre el término Mabel Porque él sabe mucho Porque ellos investigaron mucho Sobre los votantes de Javier Milei Y bueno, como ustedes saben Parte de la campaña de la Liber Avanza Fue ir a buscar a los pibardos En redes sociales Y a las Mabeles en Facebook Esto es algo que se ha dicho textual Entonces, bueno Ellos habían estudiado Y yo le pregunté por el término Yo quiero despegar a Pablo Semán De todo lo que va a pasar acá Porque él me lo explicó No, no está bien entonces Él me lo explicó de una manera muy riguros Hablando de estereotipos Y de cómo se construyen los estereotipos Y de cómo la gente Necesita reafirmar estereotipos Y yo lo que voy a hacer Es profundizar acá Claro Vos estabas mirando el partido Mientras tanto Con el teléfono acá Diciendo Ah, sí Es algo fantástico Claro que sí, Pablo Semán Me voy a encargar de desarmar Todos los estereotipos Sobre las Mabeles Acá le puse como oposición a Raúl Pero en realidad no es opuesta a Raúl Sino que es la versión femenina del Raúl Claro ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? En el año En la década De 1940 y 1950 ¿Sabías que? Yo este dato no lo tengo ¿Eh? Datito de color Eso va ahí ¿Sabías que en la década Del 40 y del 50 El nombre más utilizado para varón Era Raúl Y el nombre más utilizado para mujer Era Mabel No me sorprendí Caray ¿Era para bebé? Era todo real Es como la atahualpa de ese momento Claro Exactamente Es exactamente lo mismo Es como un poco el El Lautaro de ese momento No sé ahora cómo se llaman los bebés Tiago Los bebés Tiago e Isabela Claro Exacto Sí, exactamente sí Los nombres de los hijos de Wandanara Básicamente Bueno Fueron Uno de los nombres más utilizados Tanto para varón Para mujer Y eso te habla un poco De Por qué hoy Representan estos dos sujetos Que Hoy son gente grande No necesariamente Abuelos Quizás están dentro Bueno Si vos naciste en 1950 Hoy tenés 70 años 74 años Pero puede ser que tengas un poco menos La Mabel no necesariamente tiene 70 años Puede tener 60 Puede tener 50 también Pero en general es Son madres Madres de familia Están casadas O divorciadas O lo que fuera Pero dentro del mundo de la familia Y aparecen como opción al término Raúl ¿No? ¿Por qué? El Raúl es un concepto que nosotros aprendimos En el año 2018 O por lo menos se popularizó en el año 2018 Que era este tipo grande Que no entendía los cambios que se venían ¿No? Que se quejaba Que te intentaba explicar las cosas Que te decía si no es Que te decía Etcétera 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 En ese momento Las Mabeles Que muchas de ellas Uno podría decir Mucha Mabel Debe ser pareja de un Raúl No necesariamente Pero podría ser perfectamente Porque son como la contraparte En femenino y en masculino En ese momento El término Mabel No estaba tan extendido O por lo menos No era un sujeto tan protagonista De los sujetos Que disputaban un poco el sentido Y sin embargo Si es mucho más protagonista ahora O ha sido mucho más protagonista En los últimos años ¿Por qué? Porque un poco Es una respuesta A lo que pasó en esos años Entonces Cuanto más se profundizó El estereotipo de las feministas Y cuanto más feministas Se encontraron en las Mabeles La tía discutidora Más las Mabeles Se reafirmaron como Mabeles Y más las feministas Se reafirmaron como feministas ¿Me explico? Es un sujeto Que se reafirmó a sí mismo En oposición A lo que estaba pasando Claro Puede ser que haya Habido influencia Del tweet histórico Del usuario Heraldo Bocio Que decía algo así Como No hay una sola Puta vieja macrista Que no tenga el pelo Planchado como un cocker Y la mirada perdida De Kurt Cobain Digo no hay Con empleada doméstica Y para mí La Mabel Es clase media Pero necesariamente Es una persona acomodada De O sea Necesariamente De la aristocracia ¿Pero es medio Doña Florinda? Puede ser medio Es como que reniega Un poco de Aspiracional Claro Es aspiracional Mabel Sí Tiene algo aspiracional Pero no necesariamente De gente que está acomodada De hecho Hace un par No sé si fue el año pasado Pero la leí ayer Alejandro Cezelowski Que estuvo acá la semana pasada Hizo una crónica De las Mabeles La organización Que estaba dentro Del mundo este Revolución Federal Mundo Libertario Etcétera Y hace como Una crónica De muchas de las Mabeles Que integran A las Mabeles Y eran todas minas De clase media baja Digamos No eran minas acomodadas Más allá de que Obviamente Mabel No representa a todas las Mabeles Pero digo que No necesariamente Son minas Chetas Históricas De familias Chetas No están peleando Con un carpincho Necesariamente No, no Para mí La pelo de Cocker Tiene más plata Que Mabel Pero Comparten mucho En común Las diferencias Que tienen Son De clase A nivel económico Pero comparten mucho Estas cuestiones Hay una característica Que es clave De las Mabeles Que es que La Mabel Es discutidora La Mabel Resiste Y discute Polémicamente A lo que muchos De los que formamos Parte de esta nueva generación Consideramos lo que va a ser En el futuro En un próximo sentido común Digamos O sea Los nuevos sentidos Las nuevas Modelos De familia De vínculo Que se yo No es que solamente Están en contra Discuten Son discutidoras Son discutidoras Bueno Eso fue clave Para la calle online Que la Mabel No es que le dijo Que no A las redes La Mabel Sabe usarlas Muy bien El hábitat De las Mabeles Es Facebook Y es Whatsapp No es TikTok Quizá No necesariamente En Instagram Porque algunas Poden haber Llegado Pueden estar Su hábitat Es Facebook Y no son pasivas En Facebook Son activas Tienen una En Facebook Es hermoso Te dejan escribir Un montón Podés subir fotos Podés Etiquetar gente Etiquetar gente Ser miembro destacado De la página Si Hace mucho Un momento Me voy a volver A meter en Facebook Mi mejor amiga Le encanta Es espectacular Es espectacular Yo la pasaba muy bien En Facebook La verdad ¿Por qué no volvemos a Facebook? Hay una página de EO En Facebook No hagámosla No tenemos EO shitposting Hagámosla ya Hay que hacerlo Mi papá pelea mucho En Facebook ¿Qué haces? Estoy peleando en Facebook Con un ex compañero En el secundario Porque es macrista ¿Qué tipazo? ¿Qué fue? No Dejalo Soltá Dejalo Ahí con su intención Les pone un reel Que suena Todo fuerte Para mí En la pelea Cuerpo a cuerpo Nada le gana A Facebook No No Es porque Primero Facebook No lo estás acá Estás acá Estás más en un escritorio En Twitter En Twitter Estás acostado Estás acostado Estás como más Es más chiquito todo Sí, perdón Perdón, Mali ¿Ya terminaron? Sí Por ahora Es que Facebook Nos llevó a otros lugares Nos fobukkeamos nosotros Está muy bien A mí me encanta Facebook Algún día podemos armar Un grupo de escucho ofertas En Facebook Y ver qué pasa Hoy mismo te voy a pasar Igual cada tanto La gente dice Volvamos a Facebook Es como algo medio Me devuelve ¿Qué sucede? Entonces lo que yo te decía Es que la Mabel Se auto Se reafirmó como Mabel En oposición A que el resto La definía como Mabel Antes de que ella supiera Que era una Mabel ¿Entendés? Entonces quizá la Mabel No necesariamente Era una militante activa Ellos se definen como militantes De la manera en que De hecho odian la política La política Es algo sucio La política El puestito en la esquina O la rosca Como la conoce El mundo kirchnerista Eso para ellas No es lo que hacen Ellas no son ese tipo de militantes Ellas son otro estilo Son gente bien No les gusta definirse De esa manera Y como te digo Fueron reafirmándose En esa posición Porque el resto Las empezó a nombrar De esa manera Las empezó a colocar En esos lugares Y de hecho Muchas de ellas Fueron expulsadas De movimientos Hay un ejemplo Hay un ejemplo Que está en la crónica De Césselovsky Que es una Mabel Que cuenta que Ella a los 19 años Se ve a Buenos Aires A estudiar ciencia política Y va a una clase Y la profesora Está hablando Del neoliberalismo Y ella levanta la mano Y pregunta ¿Qué es el neoliberalismo? Y la profesora Se le acerca Y le dice a un centímetro ¿Sabes lo que es el neoliberalismo? El neoliberalismo es Macri La mina Deja Buleada por sus compañeros Queda fuera de todo Deja la facultad Y empieza a construirse En oposición a todo eso Digo Antes de que ella tuviera Sus propias posiciones políticas Ya había sido nombrada Y excluida Por cosas que estaban pasando Se burlaron de mí Exacto Ahora yo voy a hacer Unos meerdos Me dejaron afuera Y no sé bien A qué soy O qué represento Pero estoy seguro Lo que no represento Estoy seguro Lo que no soy ¿Bien? Entonces hubo mucho de eso Como les decía Clase media Defienden la familia No de una manera cristiana De la familia Sino más bien Desde la línea madre Trabajadora argentina ¿No? Puede ser ama de casa O puede tener algún oficio Generalmente no son así Tipo mujeres indientes Profesionales Referenta de mi empresa Pero No por lo menos Es estereotipo No Tengo que ser la CEO De una empresa Para empoderarme Ella se empodera Desde un oficio De ser ama de casa Y defiende eso Y defiende esa identidad Mucha docente Mucha directora de escuela Y defiende esa identidad La identidad de La madre trabajadora argentina No del lado De mujer empoderada Sino de madre de familia Que eso puede ser ama de casa Puede tener una profesión Pero el principal búsqueda Quizá de reconocimiento Y no es eso Lo que las está reuniendo Esto es clave Último punto De la primera De la caracterización Que son las reuniones O sea Se reúnen en casas Pero no es una reunión No es una asamblea militante No es un plenario De debate Todos esos términos Asociados a la política Tradicional No es algo Que los que se van a Identificar Se van a sentir Para se identificar Conjuntarse Evo el café En la casa de una Y hablar de Quizá de política O de lo que sienten O de lo que viven Pero No asociados A los términos Tradicionales Entiendo que la Mabel Es antikishnerista Y general Claramente Sin embargo Digo No hay una Versión de la Mabel K Digo La señora que comparte Claro La señora que comparte En vez de Frida Kahlo Tipo Te sube una historia De Frida Kah Pone una de Milei Chorro Milei Macri Y todo Hay Mabeles Vos En tu vieja ¿En qué cosas los ves? Mi vieja Mi vieja es una Mabel Una Mabel Kuka Una Mabel Kuka Hay como si Además es un apellido De Koker Kuka Se va a responder por esto Pero digo A mi vieja le digo Que es una Koker Literalmente Se ofendió tanto Que se sacó Se sacó las sesiones Creo No Las cortinas Las cortinas Que se las pone Y se las saca Como si fuera No tenemos un nombre Para eso todavía Y la verdad Que es un poco Kuka Macuka De nuestra parte Que siempre le damos nombres A la gente que piensa Distinto a nosotros Obvio Bueno así nos va Bueno claro Así escogidos Así estamos Lo que pasa La palabra Kuka Han vuelto todo Claro Todo rango etario Todo Obvio De hecho hay una pizarra Que explica Hay gente muy refractaria Yo creo que tiene que ver Con una forma De entender El mundo Y el país En los mayores De 50 60 años Que son Hiper refractarios A las posiciones opuestas Le parece Lo peor Tipo Mi vieja con Macri O lo que sea O con Milley Directamente Le parece que es un Un monstruo Una aberración Y no hay manera De que Ni siquiera Ni empieza el debate De donde Claro Total De ninguna manera Igual si Después cuando baja 15 cambios Si hay como Un primer Approche Super binario Pero te hacen Te mandan por Whatsapp Te mandan cualquier cosa Todos los baits Creo que pasa Creo que pasa De los dos lados Si Es como gente Que automáticamente Está Se posiciona muy rápido De un lado Y del otro El sesgo de confirmación Ahí es absoluto Por otro lado También sirve mucho A la política Es como Bueno ya está Cada uno entiende Ve el mundo como lo ve No quiere reconciliarse Con el otro bando Y a la mierda Y lo otro es una basura Y chao Muy de Mabel La cadena de Whatsapp De tengo un amigo Que tiene un amigo Que trabaja en el banco Que saque todos los ahorros No autorizo No autorizo A que Facebook También claro También es medio paranoide La Mabel Es como El no autorizo Me hace concha Era el reenvía este mail Porque si no Hotmail te cierra los mails Bueno Hay algo de la estética De las Mabel Que es que En general Tienen una estética O sea No tan moderna Pero están apegadas A lo que en algún momento Fue lo moderno O sea El más de una época Lo que una época Fue la modernidad O un look estético De su momento Que la pegó Quizá quedaron con ese Pero les gusta La peluquería Les gusta Tiene todo un tema Con la estética Con la estética Con lo aspiracional Son coquetas Son coquetas Son coquetas Son coquetas Totalmente Y a mí lo que más me gusta De las Mabeles Son las imágenes Tipo con el osito cariñoso Y los brillitos saltando De estampita Del tren San Martín Los twitties No sé de dónde ¿De dónde salen? Muchos twitties Muchos twitties Muchos twitties ¿Por qué twitties? ¿De dónde lo encuentran? En un momento Tweetie era lo más puro Que podías encontrar ¿Quién hace? ¿Quién hace esas imágenes Con twitties? Ese pájaro Sociopata Sociopata ¿Quién hace morir Hijo de puta? Yo al día de hoy Quiero descubrir Quién fue la persona Que editó esa imagen De Juliana Aguada Y Macri chapando Y de fondo Una Cristina toda bruja Y el texto que decía Solo un beso De amor verdadero Puede dar el verdadero mal ¿Quién hizo eso? Es un genio 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 Sí No, no, no Eso, eso, eso A ver A mí con respecto A si son gorilas O son guichneristas Yo creo que hay una vibra O sea, hay algo que atraviesa A toda la persona De más de 50 años O sea, Mina o Chabón Y que están las Mabeles Pero que para mí Las Mabeles es una versión Específica de eso Que es Bueno, quedarte afuera De algunos debates Claro Ser coqueta A tu manera O sea, digo Hay algo que puede pasar En esa generación Vamos a decir que Las Mabeles en particular Tienen algo Que es clave Que las define Por lo menos como sujeto político Hoy en día O sujeto social Que es que están organizadas Digamos Claro Y no están organizadas Porque tuvieron una vocación Militante desde que eran jóvenes Sino porque En algún lugar Las pusieron en ese lugar O sea, en algún lugar Ellas quizá arrancaron Con algún comentario Alguna sensación Alguna resistencia Y la respuesta a eso Fue tan hostil Que terminaron O sea, la historia Las puso en ese lugar Si no, en un curso De mostacillas De repente Alguien tira el comentario Y dice La verdad que sí Bueno, es lo mismo que parece El viejo meme Que se acerca ¿Quién te radicalizó Y se le acerca Y le dice al oído Vos Claro Claro Es que yo lo pienso mucho Con familiares míos Tías y tíos Que digo Y pienso también Obviamente en mi estilo Pero el estilo Que tuvimos muchos En esa época Y que todavía mucha gente tiene Que es que quizás Se te acercan Con algún comentario leve Sobre algo Y vos tipo Ya arrancás con tono Porque no sé qué Y no sé cuánto Y te termina Termina radicalizando Al otro también Digo, creo que Que no necesariamente Tenía una vocación política Pero que la historia Y distintas circunstancias Bueno, pero politizar Digamos Es de alguna manera Una respuesta a la politización De todo Exacto Esa fue una estrategia Muy de la Exacto Del centro hacia la izquierda Digamos Exacto Profe Sí, claro Madre Mabel Pare hijo Insel Es una excelente pregunta Pero para mí Que junta eso Para mí no La preparadora de chocolatada Pero hay una Hay una Hay una alianza Hay una alianza Clarísima Y para mí Es la alianza política De la época Que es Virgos y Mabel Han determinado La época Claro, claro Por eso te digo Que independientemente Si uno diga Hay Mabeles kirchneristas Sí, obvio que hay Mabeles kirchneristas Que tipo Tienen un modus operandi Pero el kirchnerista Si se considera kirchnerista Tiene un modo de militancia Claro Que no es este Este es un mecanismo de militancia Que además ellos no lo van a llamar militancia Total Es un mecanismo de intervenir O de, no sé De opinar De politización De politización De salvar al país ¿Qué? De otro lado Yo no hago política Yo opino y me preocupo por el país Claro Y que son Y que también incluso Uno podría decir Que las Mabeles Muchas están organizadas Por ejemplo En las votaciones de Gran Hermano Por ejemplo Claro Se organizan Se organizan No de la manera que El kirchnerismo considera Que es organizarse Para hacer política Pero se organizan Hoy por hoy Se organizan mejor Que el kirchnerismo Las Mabeles Y las fueron a buscar Y en la votación del 2000 En la votación del 2023 Las fueron a buscar Las fueron a buscar Específicamente En la de diputado De mi ley Bueno Todos los pibes libertarios Armaron la operación Cocker Y justamente era Operación Cocker Infiltraban Los capos Infiltraban grupos De Mabeles Estaban divididos En Mabeles y Raúles Claro Grupos de chavos De gente De viejos y de viejas Básicamente Sí Y le mandaban memes Haciéndoles creer Que Mackey Lo apoyaba a mi ley Y después En la elección final En la presidencial Terminó sucediendo Claro Excelente Y sí Porque los votantes de Macri Lo que es verla Porque muchos de ellos Eran votantes de Macri Las pelo de Cocker Son todas Histórico electorado Del PRO Pero la Mabel No necesariamente Como pasa con el electorado De mi ley en general Que es gente que viene También de otras tradiciones Gente que en algún momento Muy horizontal Sí Que en algún momento Votó al kirchnerismo En algún momento Votó a Biner En algún momento Votó a Lilita Digamos Tradiciones muy diversas No tan Tan marcadas Uno puede decir Sí El electorado de Macri Suele ser aristocrático Que tal Pero el electorado de mi ley Viene de todas partes Y muchos de ellos Excluidos Vienen de ser excluidos De otras experiencias políticas Por eso me sorprende Tanto Los que son Tuiteros Libertarios Que hagan tantos chistes Con los marrones Y todo eso Cuando es un núcleo votante Muy importante Para que mi ley Llegue a la elección Era como Mi ley es el pueblo Que se yo Y ahora que es presidente Es como el chiste Es bueno Y ahora hay que matar a todos Sí Pero Porque ahí tenés Tres o cuatro líneas Distintas Y no Y no importa Eso La contradicción No importa Porque lo que importa Es que sea gracioso Sí Claro No importa Y además Hay una cuestión Coincido con Ray Charles Ray Charles Cada vez más Ray Charles Ya no veo una mierda Chicos Perdón También hay algo Que es muy cierto Que es que Parte de eso De lo que planteás vos Se construye en parte Que la gente se enoja Entonces Llega un punto En el cual Dicen todo el tiempo Hay que matar a todos Los marrones Las minas son todas puntas Porque la primera vez Que lo hicieron La respuesta fue Todo el mundo Se triggerió Y lo hacen Para que te triggeres ¿Cuánto le queda A ese chiste? Para mí Y ahí me pongo Medio marxista Es gracioso Siempre y cuando La realidad material No te haga Claro Che Ja 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 Es re gracioso Tengo hambre Y también para mí Y también para mí Mejigeo Agune y mejigeo Ah tengo hambre Esto está sobreanalizado Pero para mí también El concepto marrón Por más que seas pobre O tengas un color de piel Más menos Más claro Más oscuro Etcétera O sea quizás tenés Un color de piel oscuro Quizás sos pobre Pero no pensás Que sos marrón Porque marrón Representa algo Que vos no te sentís parte O sea Dentro de todos Los sectores sociales Pobres De gente de color Hay subcategorías Y hay gente que Piensa que el otro Es más pobre que uno Y que el otro Es más marrón que uno Como que marrón El marrón es el otro Es un poco el fenómeno Opuesto que tenemos Los chetos Cuando decimos Que otro es cheto O los progres Cuando decimos Que otro es progre Todos somos el progre De alguien Todos somos el cheto De alguien Y todos son el marrón De alguien Nadie quiere ser El que está Contra la pared Nadie quiere ser En el último En el último De la esquina Es como una Es una El juego de la silla Nadie se quiere quedar En la silla Insultando al otro Pero así Así como lo que dice Gali De que el marrón Siempre es el otro Y nadie nunca se reconoce Como parte de la clase Trabajadora Porque es incómodo Ubicarse en ese lugar Además uno siempre Quiere vivir mejor Y parte de vivir mejor Es pensar que uno Vive mejor Sino como que Si no te la crees vos Y decir que Que eso pase A quien estamos Del otro lado Digamos De la pirámide económica Nos pasa al revés Y todo el tiempo Cusamos a otro De ser más cheto Entonces Ah mirá Vos sos re cheto Porque no pagas alquiler Y si no Bueno está bien Pero cheto es galperín No bueno No sé qué O sea Medio que ocurre Lo mismo Además lo ha mucho Con los inmigrantes Inmigrantes que Una vez que están Nacionalizados Dicen Hay que echar a los otros Inmigrantes O internas entre Internas entre Inmigrantes Tipo A los bolivianos Quizás lo discrimina Por ser boliviano Y el boliviano Quizás discrimina El paraguayo Porque considera Que no es trabajador Digo como que Siempre hay alguien Que uno puede ubicar Peor En el estrato social Siempre hay el que puede estar El mundo siempre termina Siendo la primaria Necesitas un chivo Expiatorio Para que no me miren A mí Para que no No vengan en contra mí O no No soy yo Es ese Así que bueno Qué verga que somos Sí Y bueno Pero nadie quiere quedar Al fondo de la pirámide Eso es así O sea Nadie quiere estar En ese lugar Todo esto para hablar De las Mabeles No sé cómo llegamos Hasta acá Lo que digo es La Mabel Un sujeto político Más importante De lo que vos querés Así que la próxima Que tu tía te mande Una cadena por Whatsapp Diciéndote que saques Tu plata del banco O la próxima vez Que te comparta Un posteo de Facebook Super viral De un hombre llamado Guille Aquino Que hizo un video Llamado Esther Prestale atención Porque ella puede estar Definiendo la próxima elección Y esta ha sido La pizarra de las Mabeles Increíble Legalista La pizarra de las Mabeles Gracias por ver el video.